de los viajes que hicieron juntos. Bueno, eso ya tiene mucho que ver con la comunicación que tengan en pareja y también, bueno, es que no a todo mundo puedes obligar a que le gusten las cosas. Entonces, yo sí sugiero que al menos lo trates una vez y en función de eso veas la respuesta o que sirva como una oportunidad para conversar y platicar y conocerse. No, pero Lorena, ni una vez. No, es que no. Para mí lo ideal es de que le preguntes un día. Por ejemplo, pregúntale un 27 de noviembre. Oye, ¿te gustaría ver tu foto en una cartulina o algo así? Porque, o sea, imagínate, tú vas con toda la ilusión del mundo y no le gusta. O un peluche. Los peluches para mí en lo particular son una caca muy grande que te regalan. ¿Por qué? Por varios factores. Guardan polvo, pero como si no hubiera Dios. Y aparte, yo soy alérgica al polvo. Luego, yo ya vivo con mi novio, pero si no viviera con él y él llega con un osote y dice, ay, mira qué suave. Cuando nos vayamos a vivir juntos, me lo voy a llevar. O sea, en vez de tener microondas, vamos a tener un oso de peluche que no nos va a servir de nada. O sea, con ácaros, polvo y no sé qué tantas cosas. Entonces, son como cosas que tenemos que ver. También como cuando tú vas también muy ilusionado por la vida y que le regalas. Ay, dices, un perrito. Este perrito está precioso. Al gato al perro. Sí, sí, no. Ese regalo estoy de acuerdo contigo. No, no, no. Ese regalo a mí sí me parece como una partida de cabeza. Sí, o sea, te está regalando una responsabilidad y gastos de dinero, ¿no? O sea, no. No hay de tiempo. Sí tenemos que preguntar antes. Fíjate que lo de la mascota sí coincido contigo. Que bueno, ten cuidado en que tus regalos no tengan una consecuencia a largo plazo, por Dios. No, o sea, no la voy también a ser un hijo. Y de repente le digas, estoy embarazada. Pero, o sea, la otra parte, fíjate que esa es la parte interesante. Yo por eso me encanta compartir mi programa con invitados. Porque yo en lo particular, yo sí tengo todavía este rollo romántico de que me sorprendan. Entonces, digo, es un arma de dos filos. Porque entiendo perfecto lo que tú dices. O sea, la persona puede venir con una perfecta ilusión de esperar que yo brinque y salte. Y a lo mejor yo no brinco y salto. Entonces, yo digo, bueno, o sea, considera lo siguiente. Si la persona se tomó el tiempo y la oportunidad de prepararte una sorpresa, lo menos que podemos hacer, aun que no nos guste, es agradecerle y celebrar y hacer lo posible por enfocarte en que esa fue una máxima sorpresa. Pero no sé, o sea, a mí sí me genera conflicto esto de te voy a preguntar, ¿no? O sea, a mí sí me genera conflicto de te voy a comprar algo y dime cuál quieres. Desde, por ejemplo, el anillo de compromiso. O sea, que no haya un esfuerzo de generar una creatividad de una forma original de entregártelo, que sea solamente el toma y ahí está. A mí en lo personal, a mí en lo personal, y lo acepto como Roberta Medina, no como la sexóloga. Lo acepto como Roberta Medina. O sea, a mí sí me baja el ánimo. O sea, que digo yo, oye, o sea, como no me importa de qué forma, pero que sí se note que hubo un intento por. Pero bueno, esa es mi forma de ser. Hay mujeres como Lorena, hay mujeres como yo. Pues tú ve cuál te tocó, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mujer tienes? No, pero o sea, eso también es lindo. O sea, a mí sí me gustaría que me preguntara, porque a final de cuentas el diamante lo voy a traer yo, ¿no? Entonces, haz tu circo, sí, dámelo como tú quieras, pero, o sea, dame algo que me va a gustar, porque no me des algo que te voy a arrumbar. O que te voy a regresar, ¿no? También lo he vivido. Pero el punto está, ok, pregúntame, yo te voy a decir una gama entre 5 o 10, ¿no? Sí, darle una pista. Pero esta parte, o sea, donde ya todo tiene que ser tan estrictamente decirte cuál, dónde, de qué talla y en qué lugar, no sé, ¿no? A mí como que todavía me genera un cierto... Me parece que le falta romanticismo, pero bueno, eso es cierto. Hay que dar una cierta gama de ideas y de como opciones y ya decidir y echarle como el ingrediente extra de buscar cómo es que se debe hacer. Pero bueno, no tenemos que dejar de un lado estas preguntas que nos haces tanto el favor de podernos compartir a través de pregunta arroba robertamedina.com de nuestro Facebook. Búscanos, recuerda, como Sexo con Roberta y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. La primera de hoy dice... Es una mujer. Hola, tengo una gran duda. Por favor, necesito ayuda. Hace dos días mi novio y yo tuvimos rozamiento de genitales sin penetración. Él no eyaculó, pero he escuchado que el presemen tiene espermas y yo, como tres o cuatro días antes, comencé a tomar anticonceptivos y quiero saber si existe la probabilidad de que esté embarazada. No sé qué hacer. Gracias. Bueno, la posibilidad existe en el sentido de que el líquido preeyaculatorio sí contiene espermatozoides. Entonces, no sabría decirte en qué proporción, ¿no? O sea, el hecho, no sabría decirte en qué proporción estés en riesgo de que sabemos que contiene espermatozoides, lo es, no en una misma cantidad que cuando ya es la eyaculación. Sin embargo, hay varios condicionantes, ¿no? O sea, qué tanta lubricación había. A veces la misma lubricación hace y aprovecha y sirve como una vía, ¿no?, para que puedan llegar los espermatozoides. Mira, te puedo decir que la verdad es que entre los millones y millones y millones y millones y millones que salen, solamente se ocupa uno para embarazarte. Y si tuviste esta situación de que es poco común, sí, que son bajas las probabilidades porque no fue una eyaculación y no fue dentro de la vagina, también. Finalmente, lo que quiero decirte es, no sé qué tantas posibilidades a ciencia cierta tengas de embarazo. Lo que sí me queda muy claro es que no tienes protección alguna contra las infecciones de transmisión sexual. Y esa es una situación que, aunque puedas no verla hoy, puedes tener consecuencias mañana. Entonces, esa parte sí sería interesante que la evalúes. Y, bueno, las pastillas sabemos que pueden tardar mucho más de tres o cuatro días para que puedan ofrecerte resultados. ¿Son bajas las posibilidades? Sin embargo, recuerda, las infecciones de transmisión sexual, sí es importante prevenirse al respecto. Un hombre pregunta, ¿encontrar el punto G es diferente en todas las mujeres o por qué con algunas sí he podido y con otras no? Pues, bueno, básicamente porque algunas han estado más excitadas que otras. Recuerda que para encontrar el punto G es importante que la mujer esté excitada, puesto que el tejido se hincha, se inflama, ¿no? Es más fácil que lo puedas percibir porque, bueno, está con la sangre, tiene vasocongestión y entonces es más sencillo de identificarse al tacto. Lo que siempre recomiendo es empieza la exploración en orden, ¿no? O sea, ya sé que empiezas desde arriba hacia abajo, así, de manera tal en que puedas ir sabiendo en qué parte ya buscaste y si está o no está, ¿no? Pero mucho depende del grado de excitación de la mujer. Y también la otra parte es, son de tamaños distintos. Así como tenemos las mamás diferentes, por supuesto, también el punto G, la nariz y los ojos. ¿Por qué a los hombres les gusta ver pornografía? Eso lo pregunta una mujer. Lore, ya tuvimos un programa de pornografía. Sí, porque los hombres son muy lindos y románticos, por eso. Esa es mi respuesta. No, a los hombres, tanto a los hombres, bueno, es más común que un hombre vaya a ver pornografía a que una mujer la mire. Pero es el gusto como nosotras, de que, ¿por qué a las mujeres les gusta ir de compras? Pues, no es algo tan necesario de hombres, ni tan exento de las mujeres, ¿no? Pero les gusta porque de ahí también aprenden. Han aprendido, o sea, de las primeras relaciones sexuales, de seguro, antes tuvieron pornografía. No digo que todos los hombres, pero sí muchos, muchos la han visto. Y a veces es porque aprenden y otras tantas es porque, recuerda que los hombres tienden a ser más visuales y entonces esto les es excitante. La otra parte es porque es muy fácil del acceso, o sea, a veces una parte por la cual los hombres prefieren la masturbación y en material sexualmente explícito es porque no hay que pasar tanto protocolo como para tener un encuentro erótico con una mujer. Y otras veces es porque, pues bueno, les gusta la diversidad y es una forma de acercarse. Entonces, entiendo perfectamente que como mujer puede ser un tema difícil de aceptar. A veces la pregunta directa es si no estoy siendo yo lo suficiente o si no le gusta como yo soy. Sin embargo, te puedo decir que muchos dicen que eso no tiene nada que ver con la pareja, que a veces es simplemente como me puede fascinar la nieve de fresa y de repente se me ocurre probar alguna u otra. Hay para quienes sí. Finalmente creo que mucho tiene que ver con el tiempo que a este se dedique y si algún momento la pornografía la prefieren por sobre la pareja, entonces sí hablamos de un problema. Si no, puede ser cuestiones de gusto o de costumbre, como ya lo decía Lorena. Una pregunta de una mujer. Hola, mi pareja tiene tres meses que no quiere tener relaciones sexuales conmigo. ¿Esto es normal? Además, las ocasiones cuando sí teníamos relaciones, él eyaculaba muy rápido. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, muchas veces los hombres cuando tienen una disfunción sexual, como disfunción eréctil o eyaculación precoz, tienden a generar procesos muy fuertes de ansiedad y entonces lo que mejor prefieren hacer es evitar el encuentro erótico para no llegar a tener un problema. Pudiera ser el caso de tu pareja y entonces la primera solución que se me ocurre decirte es busquen un terapeuta sexual y hago la aclaración, terapeuta sexual no sexólogo que pueda intervenir con él para que la eyaculación precoz desaparezca. Muy posiblemente cuando él sienta ya tener el control sobre esta situación pueda estar más dispuesto a tener un encuentro erótico porque puede ser que tenga menos estrés o temor a poder volver a fallar. Ese es un tema que les afecta mucho, entonces mi sugerencia es buscar atención para que la eyaculación precoz desaparezca y bueno, quizá la otra parte pudiera ser empezar a tener un contacto físico haciéndole saber que la intención no es tener un encuentro erótico de penetración y eso puede ir haciendo que recobre la confianza y que se permita más el erotismo porque bueno, no tenemos por qué pensar que únicamente con el coito vamos a tener placer. Sin embargo, si buscas a un terapeuta sexual, te sugiero que bueno, se acerquen con alguien que pueda ayudarles en ese tema y por supuesto, te recuerdo nuestro teléfono 681-1993. Regresamos después de esta pausa comercial con nuestras secciones. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.